Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. El 16 de mayo de 2018, a menos de un mes, de iniciadas las protestas sociales en Nicaragua, los jóvenes que participaban en la inauguración de la Mesa del Diálogo Nacional le leyeron en público, en su cara y replicado en cadena nacional a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la lista de asesinados por órdenes del Estado en el contexto de las manifestaciones. Las primeras víctimas mortales eran, en su mayoría, muchachos menores de 25 años. Esos jóvenes, a quienes se les criticaba por estar adormecidos y adaptarse al sistema opresor del FSLN, se revelaron en el 2018. Se tomaron las calles, pusieron en jaque al régimen de Nicaragua y unieron al país entero. Desde todos los rincones se sumaron a las protestas y una demanda por derogar unas reformas a la seguridad social se transformaron en la exigencia por la salida del poder de los dictadores. Hoy nosotros les pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector, clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que obtene el cese al fuego inmediato. Los universitarios encabezaron la lucha cívica, se volvieron en el rostro de la unidad y lograron que bajo la bandera azul y blanco y sin ver colores políticos, miles se desbordaran a las calles cansados de vivir bajo un gobierno sin institucionalidad, bajo corrupción y sin respeto a los derechos humanos. Un régimen donde ya era prohibido manifestarse contra el tirano que empezaba a asomar su nariz. La voz del Ester Alemán, un joven estudiante de comunicación de la UCA, englobaba el clamor popular. La ciudadanía quería a Ortega fuera del poder. Sepa esto, ríndase, ante todo este pueblo. Los jóvenes le achacaron en cara a Ortega que tanto sus policías como paramilitares estaban matando a sus compañeros, apretando el gatillo sin piedad para disipar las protestas a sangre y fuego. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Esa juventud que la dictadura quería aplastar con asesinatos, cárcel, hostigamiento, exilio y que puso en evidencia la crueldad del orteguismo, hoy tiene que aguantarse una maniobra cínica y descarada de la misma pareja de tiranos. Minúsculos, inexistentes. Ya dejen de joder. Ese personaje, junto a su marido, han empuñado los fusiles contra la juventud. Pero como ya hemos dicho que son campeones olímpicos de la desfachatez, ahora declaran por decreto a la juventud como Patrimonio Nacional de Nicaragua. Ha resuelto. Declarar a la valerosa y valiosa juventud de nuestra patria bendita como Patrimonio Nacional de Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega se burla de la juventud a la que oprime. La declara Patrimonio Nacional. En este podcast recogemos las reacciones de jóvenes opositores que debido a la persecución estatal se vieron obligados al exilio. Algunos sufrieron cárcel. Tuvieron que empezar de cero en otro país, sin trabajo, sin familia y sin oportunidades. Carlos Flores Ríos, Ciudad Sandino. Presente. Celso Díaz Sevilla, Matiare. Presente. Nelson Tellecuete, Ciudad Sandino. Presente. Kevin Tabila López Managua. Presente. El estallido social de abril de 2018 agarró movidos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se creían con el control absoluto de Nicaragua. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Aquellas manifestaciones en las que se vio a ancianos reclamar para que no se les esquilmaran suspensiones de vejez y que fueron reprimidas con odio por el sandinismo, despertaron la indignación nacional y los que salieron a defender a esos adultos mayores fueron mayoritariamente los jóvenes y universitarios. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto a ustedes para exigirle ahorita a mí que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Tras la embestida gubernamental, Ortega, Murillo y sus operadores políticos vivieron la peor afrenta en años. Lester Alemán asaltó la palabra en la inauguración del diálogo nacional. Los acusó directamente de ser los responsables de los crímenes que, en ese momento, el 16 de mayo de 2018, no llegaban a 50, cifra que con el transcurrir de los meses superaría los 350. Alemán, en ese momento de 20 años, se convirtió en enemigo público del sandinismo. Se fue al exilio por un tiempo, regresó a Nicaragua y a los meses lo encarcelaron. Luego lo desterraron, confiscaron sus bienes y lo dejaron sin país. Este joven, ahora de 26 años, basado en esos hechos, considera una burla que ahora Ortega declare a la juventud Patrimonio Nacional de Nicaragua. Lo primero que quiero reaccionar es la actitud infame de parte de Daniel Ortega y su esposa y toda la maquinaria dictatorial de burlarse encima de sangre inocente. Porque aquí, la mayoría de las personas que fueron asesinadas en el 2018, sin ánimo de condescendencia, pero en primera fila estaba la juventud. En primera fila habían jóvenes en promedio de edad, estudiantes que finalizaban su bachillerato y estudiantes que ya estábamos segundo, tercero, cuarto o quinto año de la universidad. Como también incluimos a jóvenes que históricamente vienen de barrios marginales e históricamente de municipios y localidades marginadas por la misma dictadura de Daniel Ortega. Desde lo rural hasta lo urbano. En primera fila estaba la juventud. La conciencia nace a través de la juventud. Cansada, evidentemente. Nosotros llegamos a un nivel de hartazgo que provocó el escenario 2018 donde analistas mismos no lo veían venir. Entonces, no lo ven venir. Un tema más allá. El mismo sector privado, la iglesia, había hecho algún tipo de campanazo, de alerta. Pero es que los sujetos políticos y sociales de Nicaragua no contaban con una generación que iba a llegar al hartazgo. Lilian Robelo, de 30 años, miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, valora que detrás de esa declaración, la pareja presidencial quiere manipular y hacer ver como que tienen un amplio respaldo juvenil. Declarar a la juventud como patrimonio nicaragüense no deja de ser una estrategia política más para poder silenciar y controlar a la juventud. Pero analizando un poco como qué hay detrás de este proceso, puedes mencionarte así como rápidamente cuatro cosas. Uno, el tema de silenciar a la oposición. Los jóvenes hemos sido durante mucho tiempo uno de los principales opositores al régimen de Ortega y más durante el proceso de las protestas del 2018. Entonces con esta declaración lo que intenta es desactivar ese poder de convocatoria y protesta que ha tenido la juventud de Nicaragua, haciéndonos parecer como que todos apoyamos al régimen y sabemos que eso no es así. Número dos, el tema de la propaganda y el control. Yo creo que aquí Ortega siempre se ha intentado presentar como el protector de la juventud, tratando como de ganar apoyo y legitimidad tanto internamente a nivel país como internacionalmente. Al final esto no deja de ser una forma de propaganda para que la gente piense que el régimen sí se preocupa del país. La activista política enfatiza en que el 35% del total de la población nicaragüense es menor de 30 años y por eso la dictadura quiere arrastrar a parte de ese segmento que aún permanece en el país, aplicando un borrón y cuenta nueva a su pasado reciente de violencia contra la juventud. El tema de la manipulación de la historia. Al final Ortega busca de cierta forma cambiar la percepción sobre los hechos históricos, intentando borrar del imaginario público el tema de la represión y la violencia que su gobierno ha ejercido sobre la juventud y sobre la población en general. Quiere que la gente olvide lo que realmente pasó y vea el régimen como que fuera benevolente, como que fuera dador de paz, como que fuera reconciliador. Y luego, y esto tampoco me parece menos importante, el cuatro punto que te iba a decir, el tema de la imposición ideológica. Al final convertir a la juventud en patrimonio nacional también es una forma de imponer una ideología. Esa declaración viene de un régimen que ha sometido a la juventud, ha confiscado universidades, ha liquidado las oportunidades de futuro y ha empujado a varias generaciones a salir del país. Que hay un discurso hueco, vacío, además de infame, pero es un discurso también manipulador porque hablan de una juventud que es patrimonio nacional, misma juventud que está siendo perseguida, está siendo amedrentada, ha sido obligada al exilio, se le han borrado sus registros personales, sus documentos personales, sus acreditaciones profesionales o educativas. Y por otro lado también tiene, dentro de 142 presos políticos, un centenar de jóvenes y miles que están siendo obligados a buscar sobrevivir. Sobrevivir, insisto en la palabra, sobrevivir, porque no vivís fuera de la frontera de Nicaragua. Entonces esto es infame, es una burla total a los nicaragüenses en general. Porque yo insistí en algo, el tema de la condescendencia. Yo he resumido que abril 2018 no es por una persona, no es una fecha en el calendario, es un acontecimiento que convoca a una sociedad en general, de manera autoconvocada y que luego nos lleva a la organización, evidentemente, con los años y con los meses o con las semanas. Pero esto hay que reconocerlo de que en primera fila los jóvenes traímos conciencia. El Instituto Nacional de Formación de Desarrollo para 2022 contabilizaba 1.8 millones de jóvenes entre 15 y 30 años y casualmente el mayor éxodo que ha sufrido el país en los últimos años es mayormente de jóvenes. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Los jóvenes que encabezaron las protestas en 2018 estaban distanciados de los partidos políticos, pero con la violencia estatal llegó el hartazgo y luego la rebelión. Miles de jóvenes se lanzaron a las calles a plantarle cara a la dictadura. Para entonces ya Ortega acumulaba 11 años en el gobierno y empezaba a mostrar los colmillos del autoritarismo que más adelante se volvería más cruel. Hoy estos jóvenes han pagado con creces su rebeldía, pero no se doblegan ni pierden la esperanza de que la caída de la dictadura es cuestión de tiempo. Fuimos resistencia y también fuimos protagonistas. Los jóvenes al final fuimos muy valientes y destacamos en términos de liderazgo para poder hacerle frente a esa presión, a esa lucha, desde la organización de las protestas, las marchas, salir a manifestarnos, el poder organizarnos dentro de los procesos y los puntos clave en su momento en el 2018. La posibilidad que hemos tenido de crear movimientos emergentes después del 2018 y seguir alzando las voces en Nicaragua, yo creo que seguimos siendo un emblema de resistencia hacia esas violaciones de derechos humanos constantes que sigue haciendo el régimen de Ortega y por ende intenta de cualquier manera desarticularnos. Y luego también al final no olvidemos que las juventudes somos el presente, pero también somos un símbolo de cambio. Los jóvenes en algún momento dado nos hemos convertido o hemos intentado seguir trabajando el tema de la esperanza y el tema del cambio que necesita Nicaragua. Esa esperanza del retorno, de ser alguien en la vida, invertirlo en Nicaragua, serlo en Nicaragua, es lo que te puede sostener hasta el día de hoy y es lo que te lleva evidentemente a poder decir vamos a reeditar esta historia, a ponerle punto y final a la dictadura que por su propio peso en este momento esté en su estado de paranoia, su propio peso. Entonces, el joven o el no tan joven o el que va camino a la juventud, estamos muy convencidos que desde el sentido de oponernos al pensamiento de la dictadura, a las estrategias de la dictadura, ser ajeno al discurso de Ortega o de Rosario Murillo nos lleva a sostener evidentemente una lucha constante por la libertad, por la justicia, por la democracia, aunque no conozca yo la democracia. Ortega y Murillo han aceitado una maquinaria que intenta endulzar a una parte de esa juventud. Prevendas, empleos e involucramiento en sus actividades partidarias son algunos de los halagos, pero a cambio tienen que enlistarse en las comparsas de aduladores, callar y estar dispuestos a someterse a las órdenes sin posibilidad de pensar ni criticar. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.